Un cordial saludo para todos los miembros de la comunidad Unadista. En esta ocasión quiero invitarlos a participar en el primer coloquio Unadista de Experiencias Pedagógicas Innovadoras en Educación a Distancia Virtual, evento que realizaremos los días 26 y 27 de noviembre del presente año. Allí tendremos la oportunidad de conocer las experiencias que han liderado nuestros docentes para innovar los procesos de formación en los diversos cursos de nuestras escuelas. De igual forma, desarrollaremos en el marco de este evento un panel que hemos denominado la transformación del aprendizaje a través de las e-mediaciones y cómo esta propuesta de la Universidad ha permitido consolidar el modelo pedagógico Unadista apoyado en ILAG. ¡Suscríbete al canal!